Amigos míos, sean bienvenidos a la segunda parte del vídeo. Visitamos el mercado de peces de la raza, ya que fuimos adquirir alimento para los insectos. En este vídeo les voy a enseñar qué insectos son los que adquirimos. Entonces pues amigos, no se pierdan este gran vídeo. Aquí es una hembrita. Normalmente el macho, el macho se le ve una parte de especie como de ombligo hasta acá, ¿no? Entonces la hembra lo tiene pegado a la colita. ¿Esto normalmente a qué precio llegan a tener? Aquí se manejan en 1200 con todo su registro. Aparte se les garantiza lo que es su genética. Si alguno te presenta la enfermedad de la eriza tambaleante, pues se les cambia, tienen una garantía de cambios. O una enfermedad crónica. Mira, este es el ombliguito que te comentaba. ¿Ese es macho? Ajá, ese es el machito. Ok. Pues ya se relajan. Hay que darles un poquito de gusano para que se puedan domesticar. Ok. Este ya entra tenebrio, sofoba o soldado negro que ya puede ser deshidratado. Mucha gente no quiere alimentar con el alimento vivo, pues entran los gusanos deshidratados. Por este lado tengo godorniz y pato. Este es el patito y la godorniz es esa, ¿no? Ajá. ¿Esa es que alguien recibe ganó tener? Entre 50 y 60. Depende. Hay veces que tenemos una ligera merma. Aquí los adaptamos con foco, con calor. Este tipo de bebedero para que no haya merma, pero hay veces que si baja mucho la temperatura y eso, pues sí, llega a haber un poquito de merma. Normalmente entre 50 y 60 pesos. Ok. Aquí tienes más grandes, ¿no? Ajá. Esos ya son más grandes. No puedo juntar esos grandes con algodorniz chica porque los matan. Ok. Pues a ver que miren, amigos, está increíble. Estos de aquí. Estos. Aquí tengo dos razas de cuyos. Este cuyo es una nueva raza. Normalmente todos conocen el peruano, el americano, este, el remolino, pero este tiene el pelo chino, como de borrego. Les tiende a crecer largo como el peruano, una especie como de pelo de tipo marucha, ¿no? Como de pelo de tipo, como si fuera marucha, ¿no? No se cuenta. Ok. Y este es el peruano, ¿el normal? El normal. Ese sí lo conocí, a ese, ¿no? Sí. Esa raza, pues casi en ningún lado la estamos manejando, más que aquí. Y, por ejemplo, ¿ese qué precio tiene el...? Este en 180, pues ya tiene un buen tamaño. Normalmente me llegan chiquitos, pues hay que dar un buen tamaño para que no se les muera. ¿Y este? Este en 280. 280. Ajá. Pero, pues, nadie tiene esa raza ahorita. Conejos enanos. Conejo enano. ¿Enano o intermedio? Por ejemplo, este es un conejo intermedio. Este es un león. Una de las mejores razas, es muy doméstico este. Como para niños chiquitos, por ejemplo, de 3, de 4 años. Son muy dóciles, no te arañan casi. ¿Ese llega a crecer...? Intermedio. Por sí hay que dar un alimento balanceado y hay que regular lo que es la comida. O sea, dar, racionar. Por ejemplo, 3 veces al día, de poquitos. Si das a voluntad, te crecen un poquito más. Por este lado tengo las razas enanas. Se les diferencia que es raza enana por la oreja que es demasiado corta. Así esta, ¿no? Ajá. Normalmente los conejos comunes los hacen pasar por enanos. Pero aquí, bueno, vas a diferenciar la raza enana por la oreja que es demasiado corta. Y lo que veo de este las tiene paradas y este de aquí que nos toca... Agachadas. Aparte este va a ser peludísimo. Pero peludo, peludo. Y aquí tengo otra raza de conejo enano. Este es un Mini Rex. Este tiene que tener la oreja más larga, es muy orejón. Pero queda igual pequeño. Quedan del mismo tamaño. Tengo otros chiquititos que me llegaron. Igual enanos. Mira este, con los ojitos delineados. ¿Se ven, amigos, sus poquitos? Como si se hubiera pintado. Exactamente. Están padrísimas. Es una de las mejores conejos enanos. ¿Y este qué? ¿3 que llega a tener? Aquí les damos, por ejemplo, a todos los conejos. Algunos llegan a variar. Por ejemplo, depende de la raza. Porque hay razas que me llegan cada mes, dos meses. Son las más codiciadas, ¿no? Por ejemplo, este. Este lleva a la hora hasta 550. Normalmente toda la raza enana los dejo en 380. 380. Y este... Tendrá otra mascota, ¿no? Una mascota, ah, ok. Muchas de las veces, este, pues ya nadie quiere gastar igual, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues es una raza un poquito más chica. También es de orejas agachadas. Vienen siendo primos de los Minilabs. Si te das cuenta, es más pequeño que ese. Todos tienen la misma edad. Sí. Ahorita te muestro otro más pequeño. Mira, esos son Mini Rex. Esos, pues, apenas me llegaron. Son muy chiquitos. Este se ve... diminuto, ¿verdad? Sí. Este va a quedar más chiquito de lo normal. Muchas de las veces en la camada, ahí ves que el que amamanta menos es el que tiende a crecer. Más chiquito. Bien. O no, crecer mucho más pequeño. Pero su pelo parece como de borrego, ¿no? Borrego. Son unas... Son muy hermosas. Están increíbles los conejos. Son chinchillas. Aquí hay una chinchilla beige. Oh, Dios. Y, pues, aquí hay una chinchilla negra. ¿Hay alguna diferencia sobre el color, el cambio del precio? Sí. Dependiendo del color va a cambiar el precio. Las más caras vienen siendo la blanca o la mosaico, que vienen siendo... Ya está blanco con colores negros. Y, pues, esta la beige. Esta, pues, ahorita está un poquito cara porque no hay chinchillas. Está en 2200. 2200. Esta negra, pues, está en 2500. Eso de que si se mojan el pelo es malo para ellas, ¿no? Se les pudre. Se les pudre el pelo. No pasa nada. Se les vuelve a salir el pelo. Entonces, este... Pues, sí. Se ven un poquito feas hace unos días, pero les crece el pelo rápidamente. Ahí ya sus baños son con arena de... De mármol. De mármol. Ah, sí. Tengo la quela gris, la común. Ahorita que la muestro. Esta es como que la más común, ¿no? Sí. Igual, todas son muy domésticas. Su orina no huele. Es como que el animal perfecto para tenerlo en un departamento chico. Porque nunca vas a tener olores. Ok. Y, pues, su mantenimiento es muy barato. Siempre el primer gasto va a ser el fuerte, ¿no? La jaula, la chinchilla. Este... Pero de ahí en fuera, pues, ya su mantenimiento es muy barato. La mayor parte de lo que comen es seno. Son muy domésticas. Esta... Esta igual en... Esta... Esta en 1100. ¿1100? Ajá. Sí, sí. Entonces, esa es la mascarita, ¿no? No, la negra. ¿La negra? Ah, sí. La beige, 2200. 2200. 2200. Wow, están increíbles esos animalitos y... Bueno, amigos, pues, ya hemos conseguido la comida. Como pueden ver, aquí tenemos bastantes accesorios de peceras y muchos accesorios, como pueden ver. La verdad que este local me impresiona. Tiene bastantes cosas. Entre grado para peceras, adornos, un poco de todo. También tiene bastante alimento. Como puede no faltar accesorios, ahí se pueden ver. Y aquí fue donde conseguí los moscos de fruta. Como pueden ver, tienen alimento vivo. La verdad que está muy bien su alimento vivo. Miren, aquí... Aquí podemos ver, este botecito lo compré aquí. Muy económico y la verdad que tiene bastante mosquitos de fruta, como pueden ver. Este local, ¿cuál es? Uno. El local número uno, amigos, para que aquí puedan venir a comprar sus accesorios, alimento para peces, cascadas, filtros, entre muchas cosas más. Bueno, amigos, como pudieron ver en el video, fuimos a conseguir alimento vivo. Mosquitos de fruta para todos los insectos que tenemos, que son las semántics. Tenemos tres. Tenemos tres. Son de la limbata, que se puede ver. No enfoca muy bien. Tenemos esta. Ahorita puede ser así a la otra. Aquí tenemos a la otra mantis. Tenemos tres en total. Esta también hizo su cambio de moda. Y la voy a enseñar a la tercera. Aquí tenemos a la tercera. Esta desde que la compré, tiene como que su patita lastimada, la de hasta atrás. No sé por qué, la verdad, no me di cuenta. Pero tiene su patita lastimada. Cuando caminas a la racha, es por eso que ya no tiene tanto movimiento. Pero aquí están las tres. Entonces, lo voy un poco más porque tiene su patita lastimada. Sí comí todo, pero tiene un poquito su patita lastimada. No sé qué. Pues, amigos, vamos a ver si la mantis quieren comer un poco. Voy a ver si, pues, podemos grabar en el momento donde atrapan sus mosquitos. Vean, amigos, quiero que vean esa gran toma. La verdad es que se ve increíble como es que una mantis come su comida. Quiero que vean. La verdad es que se ve increíble. Nunca había visto una mantis tan cerca comer. Vean. 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 La verdad es que es increíble. Esto, la verdad que, pues, es algo muy hermoso poder comer a un insecto. Como pueden ver ahí. Y, bueno, amigos, pues, les quería enseñar mi beta. Lo tengo aquí en una pechera redonda y este fue un obsequio. Pero esto va a ser temporal. De aquí a que le compro su pechera nueva. Yo creo que el domingo se la voy a comprar para que se esté más cómodo. Pero, ahorita le vamos a cambiar su agua. La verdad es que ya está un poco sucia. Y, pues, acá van a ver la diferencia. La verdad es que está hermoso. Es azul con amarillo. Como pueden ver. Entonces, ahorita que se sale el agua, lo vamos a ver. Bueno, amigos, pues, hemos terminado de limpiar al Betita. Quiero que vean. Está hermoso este Betita. Y, al menos, le vamos a comprar su pecera. Esperemos muy pronto. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado el video. Quiero que les haya gustado el video. Quiero que les haya gustado el video. En suscribirse, darle like a un partido. Y, si no, se están viendo hasta el próximo video. Bye. Chau. Chau.